Vamos a ver qué pasó en PH, el programa de Andy. Tengo entendido que este muchacho, Joaquín Levin, no volvió a la casa todavía. ¡No lo sé! Quizás por una estrategia premeditada o simplemente porque salió así medio de casualidad, la última emisión de PH estuvo lejos del tono melodramático y lacrimógeno que suele imprimirle el incisivo de Andy Kuznetsov. Con la presencia del imprevisible Joaquín Levin, el descontrol ya estaba garantizado. Pero, 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 pero la jarana no solo la aportó el rockero, sino que también el resto de los invitados se sumaron al holgorio generalizado. Es idónea, como dice la canción, es preferible reír que llorar. Tenemos tres cantantes, un periodista y una bailarina, nada puede salir mal. ¡Claro que sí! ¡Un, dos, tres, ya! Tengo miedo que termine muy mal esto. Mi papá es panadero, mi madre cocinera. Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Panadero o panadería? Panadero o panadería. ¿Y los siete de primeros son panadería? ¿Costumbre familiar? Sí, mi papá, mi papá. ¡Panada, es Lobisón! ¡Es Lobisón y Lobisón! ¡Papá, es Lobisón! ¡Papi, te amo! Le dieron una medalla de oro con la cadena por el Lobisón, pero... No habrá masa, no hay martillo, no hay nada que rompa. ¡Vamos! ¡Aquí! ¿Qué año nació? Más o menos. ¡Ay, lo tengo tatuado! ¡Ahí está! ¿Qué año nació tu padre? ¿Se murió? ¿1960? No. Sos un desubicado, así te digo. ¿A qué hora habrá panadería? Sí, a las tres de la mañana se iba todos los días, a todas las mamás. Vamos a ver una llena que no va, no va. Para ser bailarina tenés que tener una perseverancia. Disciplina, sí. Y una disciplina que... Mi mamá era bailarina, después fue un biógrafo. Ah, ¿sí? Ahora es docente, sí. ¿Quién? Susana Tambuti. Tomá, saludamos a mi mamá. ¡Ah, no! ¡Hola! ¡No! ¿La conocés? Sí. ¿En serio? ¿Para, cómo? ¿Se conocen? ¿Me perdí algo? ¡Estaba bajo la secadora! Tu mamá y... No, la conozco, es reconocida. Conocida, sí. Las bailarinas igual hay que tener una... Vos sos también... Hiperlaxa. ¡No! ¡Guau! ¿A ver? ¡No! ¡Adelante! ¡Levanta la pierna! ¡Levanta la pierna! ¡No! Como podemos arrancamos el look. Mejor lo que tenés. Sirvió lo de hiperlaxa, sí. De sexo, sí. Preguntale a mi marido. ¡Tic, tic! ¡Venga, otro! ¡No voy a esperar las historias majocosas! Vinieron por el lado de Joaquín Levington, un muchacho del que está demostrado que en la vida le pasaron cosas que no le suceden al común de los mortales. Pero en el medio también tuvo algo para contar un circunspecto Fabián Doman, quien destacó que en un momento en que la mano laboral venía complicada, nuestro benemérito Beto Casella le tiró una soga salvadora. Un merecido agradecimiento en medio de tanto delirio rockero. Pasos al costado es un himno en todas las cantas. Sí, sí, es increíble. Hasta en Japón lo canta. ¿Está chequeado? ¡No tiene vergüenza de nada! Y yo, hasta ahí, tiki, tiki, hola, ¿qué haces Marcelo? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué le pasa? Y ponía la guita dentro del buzo, le hacía un nudo y me iba con él. ¿Qué le pasa? Y mi secuestro iba así, recogiendo los bicicletas. ¿Te la daba o no? Se la quedaba él. No, después igual la gastábamos cuando llegábamos. ¿Está bien, señor? Y freno, voy con el taxi y veo un negocio de motos. Digo, ¡frená! Y frena el taxi. Y me bajo y empiezo a ver la moto. Y digo, ¡guau! ¡Qué lindas motos! ¡Qué lindas motos! Y digo, y esta, mirá, tiene para guardar. Y le abro el asiento. El asiento ahí tenía como, ¿viste? Un agujero para todo. Y yo, ¡guau! Increíble, meto el bolso. Cierro y me fui a la mierda y le quedé toda la guita ahí. ¡Oh! Durante una semana. Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. Cuando llegué me di cuenta, ¡oh, la guita dónde está! ¡Ves, pero ve, qué buenísimo! Volví y le digo, escuchame, yo puedo verte. ¡A dentro del saco! ¡Abre! ¡Está el uso con la guita! ¿Pecaste oro en un momento o no? ¡Ah, no! Eso es tremendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con un amigo que es joyero? De repente, para la policía. ¿Eres algo? No, 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 no. Bueno, ahí fue la primera vez que me leyeron el libro. Chiquito, por favor, nunca vieron un culo. Nos pusieron desnudos y abrieron el trasero. Uno empieza a jugar con el dedo, un dedo, un dedo, tres dedos. Me dice mi amigo, bueno, nada para llenar, nada para allá. Y después vuelve y le digo, ¿y qué pasó? Le tuve que dar, no sé, 1.500 dólares. Tengo de oro, lleno de oro. ¿Qué? ¿Estás loco? Contrabando de oro en 10.000 meses en la droga. Era tomate toda, chingüengüencha. Llegaste a tu casa y fuiste a buscar la caja fuerte. Ah, la historia de la caja de seguridad. Sí. Sí, que llegué y no estaba la plata. ¿Por qué? Pero después me la devolvió. Uy, justo este otra vez. En el momento que pones la mano esperando encontrar lo que no está. En la caja de seguridad. ¿Y no había nada? Nada. Ni una gomita. Cuando un gobierno que entra te echa, tenés lepra. Tuvían mis ahorros hasta que de repente alguien me llamó de otro programa, de un programa y terminé, gracias a Dios, con Beto Cacela en Bendita TV. ¡Aguante la vida! ¿Vos pasaste la embajada argentina en Washington a negociar con el FMI a ir con Beto Cacela? Ah, venga, todo lo más maravilloso. Lo que más aprendí de televisión, lo quiero, lo amo, es un mayor, un tipo excepcional. Escuchame, ya me llamó. ¿Vos creías que en el momento...? ¡Para siempre y por siempre te amo! Entonces voy, me digo, me da un hauster. Sí, yo tenía una cama que era de arriba y abajo porque yo era un hijo único y tenía problemas mentales. Que quería tener una mano. Voy al piso de arriba, apenas solo creo, y el hauster es así. ¡No! ¿Dónde la dejo? Y se tira y cae así. El hauster queda muerto en el piso. No, no pasa ni siquiera. Lo vuelvo a meter en la cajita y voy corriendo, corriendo, corriendo a la veterinaria para decir que me vino muerto. Abre la cajita del veterinario, lo tira así y cae el hauster y mueve ligeramente una patita. ¡Ay, no! ¡Ay, no me quiero reír, pobre hauster! Y me dice, este hauster está golpeado. Yo te lo voy a arreglar. Agarró y le puso un yesito en la cadera. Me voy a Valeria del Mar con la perra Raquel. Y llego con la perra y busco el hauster. No, se lo voy a comer al perro. ¿No me casan, muchachos? De Bintón. No, porque lo veis con locutor. Sí. Pero de qué va. Me encanta. Para cantar y ser feliz. ¿Qué no sabes? No sé. Sí. ¿Eh? Que canta mierda. Ah, te están cantando, le cantan por acá. Igual sospecho que te llevarían muy bien yo con él. Nada más. No creo que se lleven bien. Para mí sí. Para mí sí porque... Este muchacho me parece que es hincha de River. No, bueno, no. ¿Qué tiene que ver? Claro. No, porque les gusta a los dos la joda, les gusta así, es así como medio bochinchero como vos. ¿Ah, sí? Sí. Se tiene que seguir el ritmo igual a vos. Yo soy bochinchero. ¿No te gusta? ¿No estás orgulloso de quién sos? Sí, señora. Muy bueno. Estoy muy contento de eso. Vos sabés que, mirá, hoy lo voy a contar. ¿Qué? Evelyn estaba acá trabajando con él. ¿Qué? Desconsolada, pobre, porque separación de Doman. Sí. Doman que da a conocer su nueva pareja, que siempre es doloroso. Sí. Porque cuando en poco tiempo muestran una nueva pareja, no es que te dejaron, te cambiaron por otra. Después pasa, pero en el momento hay que... Y acá estábamos de paño de lágrimas, de envuelos. Y en un momento, había un día que había gastado todos los pañuelitos en un corte. Y le digo, ya sé. Sí, era un freezer, Beto. ¿Eh? Era un freezer. No, bueno, con vos. Con vos nunca se abrió. Yo no lloraba. Si vos te le reís. Yo la escuchaba. Y fuera del aire también. Y le digo, ¿sabés qué? A la mujer le duele el corazón. Literalmente le duele el corazón cuando hay un desengaño. ¿Dónde le duele al varón? ¿Dónde? Escuchá. El bolsillo. Le digo, andá. Vos me habías dicho que tenían un canito en la cama. Vos le hiciste sacar la guita ahí. ¿Vos tenés una llave? No, pero creo que somos copitulares. Claro. Se puede operar. Andá y saca todos los que hay. Pero te parece. Fuiste vos el que le dijiste eso. Sí. Que le estoy contando. Sí. Andá y manotea todo. Y si ves que hay valores... ¿Pero no eras amigo de Doman vos? Sí, pero a Evelyn estaba tan mal. Fue cerrado. Yo cuando me imaginé que contaban que fue y metió la mano así. Sí. Así. Así. Doman. Doman. Y no había nada. Y no había. Porque me partió el corazón. Chapa. Chapa, chapa. Pero es de los dos. Le digo, está bien. Después se la devolvé. Pero ahora no le atiendas el teléfono y pelale la calaca. Y Doman la pasó brava porque dijo los ahorritos que tenía que... Había traído unos dólares de afuera. La próxima vez que me separe lo primero que hago es pedirte un consejo, Beto Castillo. Pero sí. Temporario porque yo lo quiero a Fabián también. Pero en el momento quería que padezca un poquito lo que estaba padeciendo. Nuestra compañera. Así que nunca lo contesto, pero... Mía fue la idea de pelar la caja de seguridad. Pero viste que dijo que después le devolvió su parte como corrección. Vos no tenés un sope guardado. Vos te has reventado todo lo que ganaste. Así estás. Yo tengo una caja de seguridad. La que no te jugaste te la chupaste. Y la gastaste, no te quiero decir en qué, en Las Vegas. En orgías desenfrenadas con mujeres alquiladas entre música y champán. Es verdad. Ah, es verdad que una vez dijiste de un catálogo esos famosos hoteles cinco estrellas y te mandaron otra persona. ¿Cómo? No se acuerda. Haga memoria. No te recuerdo. No se acuerda. Nunca pedí una visita a mi habitación en ningún hotel. Muy bien. Todo lo hizo. Todo remando. ¿Y vos hiciste alguna visita? ¿Recibí visitas? Dos. Y vos hiciste una visita. Yo visité gente. Michelle, me tocaron las títas en un taxi. Ay, mirá cómo entró. Oigan, además no vamos a empezar. Bien. Es el pasado, ya está. Pasó mucho tiempo. Hoy vas a entrar en mi pasado con el pasado de mi vida. Pero podrías tener un ahorrito que no tenés porque la dilapidaste. Necesito trabajar. Te la escolaseaste. Necesito trabajar a esta edad. Sí. Me consta. Y bueno. Pero porque no supiste en el momento que hubo prosperidad ahorrar un poquito. No me di cuenta en el uno a uno guardado. Ah, ahí está. Me la gasté toda en el uno a uno. Mirá qué título que nos deja.